Piensa que no hay un cielo Tú lo puedes pensar Debajo no hay infierno Arriba inmensidad Pensar que todo el mundo Viva por ser hoy Pensar que no hay países Es fácil realizar Tampoco religiones Ni morir, ni matar Pensar que todo el mundo Viva siempre en paz Soñador me han llamado Pero hay otros como yo Ven, sé parte de este mundo Muchas lenguas Solo nuestra hermandad Pensar que todo el mundo Comparta sin juzgar Soñador me han llamado Sé que soy un soñador Pero hay otros como yo Sí, sé parte de este mundo En muchas lenguas Una sola voz Una sola voz Una voz Una voz Gracias por ver el video.